Y en la otra esquina, Capitán Daniel López, el satánico. Pues bien amables amigos, arrancamos relevos australianos. Cuando tenemos en escena este que es el satánico, que está castigando. Mientras tanto, estamos Rivera con el referee bicolor. Sí, este hombre que lo viste el carnicero, era nada más feo, uniforme. Pero bueno, es bronca de él mientras Héctor Garza se ha puesto. Ya llegó un buen referee, un sabio, Pepe Casas. Estoy de acuerdo contigo, Super Pepe, Pepe, Tropi, Casas. Así es querido doctor, ahora hay un referee de cada empresa. Y ahí está la justicia, ahí está la química, ahí está justamente la mística y la magia. De esta función patrísima, un evento logrado solo por Televisa Deportes. Bueno, encontrar a una tercia de jóvenes atractivos como lo es, al menos así me lo han hecho saber las chicas. El caso de Tarzan Boy, el caso de Latin Lover, el mismo caso también de Garza, que los tres son de Monterrey. Con estructuras bien delineadas, hombres que se dedican al trabajo de gimnasio. Ahí los tienes, una buena tercia atractiva y incluso para las damas ya casadas. Pues sí, llaman la atención, pero no se han dado cuenta de una cosa y ustedes son un par de tramos. Sobre todo el doctor, que buscan cuatro del consejo contra dos de triple A. ¿Cuál es cuatro del consejo? Tarzan Boy, ¿de dónde es? Más tres del otro bando, doctor, son cuatro contra dos. Fíjate que aquí están castigando a los infernares cuando están atractando. Lo voy a parafrasear. ¡Qué gol! Corales. No lo había visto, ¿habías reparado en el hecho, Zúñiga? No, doctor, como los vi de blanco pensé son del mismo lugar. Sinceramente creo que ahora, en este momento, es el rudo contra el técnico, doctor. Es el equipo de blanco contra el equipo de negro. Y este equipo de blanco, amables amigos, puede hacer victoria en la lucha libre. Con este caso es uno de los conceptos más importantes que hay en nuestra república. Pero bueno, nada más, el ritmozo de Rivera Riverino. Bueno, ahí la llevan y tomen a Tarzan Boy. Ya es su cliente de estos internales rey bucanero y compañía. Acompañado de Daniel López, el satánico. Vaya manera de castigar a Tarzan Boy. Se parece que lo traen en Tarzan Borracha. El demás último, ya agarró su cuerpito. Ahora es Héctor García, el regiomontano. Y hablando de Monterrey, qué pasión hay en la lucha libre. En Monterrey, saludos a la queridísima de la solidaridad todos los domingos. Ahí se retrata la gente para la puta felicidad. Efectivamente, Arturo Rivera. Y allá hay un inmueble que tiene toda la prosatia. Como la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que es la arena coliseo de la señora Lila Cavazos. Mientras tanto, este sí es rey que va en la fe. El gran bebé traje de los pichazos, el más justo de la maraca. Y aquí lo tenemos en plena actuación. Dando clases de su maestría. Dando clases de su justicia. Al Satánico le advierte, son tres contra uno, ilegal. Voy a descalificarlos en cualquier momento. Lady Richard da manga ancha a sus compinches. Los miembros del Clan Infernal. Ahí los tienen maltratando toda la humanidad de este regiomontano. Hay que recordar que Lattie Glover es su reaparición oficial. Después de que estuvo operado de las dos rodillas. Poco a poco se ha ido reintegrando. Y mira nada más en qué evento. Padrísimo. Efectivamente, por eso Héctor Garza es el ídolo de triple A nivel nacional. Un hombre que tiene la prosapia, que tiene el apellido, que tiene el prestigio. Y es un auténtico heredero de su padre Humberto Garza. El aviador junto con Rubén Juárez. Hicieron época en la división del norte. Y ahí está la respuesta, doctor, del equipo de Blanco. Del equipo regiomontano. Patadas voladoras sobre Rey Bucanero. Están tratando de parar justamente esa maquinaria que los parecía dominar. Qué patada la del cabrito. El estilo de Lattie Glover. Entró por la puerta grande en esta plaza. Es valio decirlo. Qué desnocadora. Hay conteo. Don Pepe, Don Pepe, Don Pepe. Tres están rindiendo al Rey Bucanero. Primero las calmadas y ya Lattie Glover mueve el organismo. Satánico se enciende. Daniel el travieso no quiere más. También me lo aterriza. Vamos a ver. Le ejecuta la casita, doctor. Efectivamente como un homenaje al inmenso Pepe, Pepe, Tropicasa. Sirena nada más con este movimiento que pone de espalda plana. Hay que recordar que Lattie Glover viene a ser un gladiador que también se recuperó de una severa lesión. Sí, mira y de hecho el satánico doctor saca provecho. Le lastima la rodilla. Y ahí lo está rindiendo con este cangrejo. Proviene el contraataque de Garza. Estupenda forma de conectar las patadas duradoras. Ya llegó el refuerzo. Justamente en el instante que requería el satánico. La ayuda, las patadas, estacas que clavan en el pecho de Garza. Y ahora cuenta Baby Richard por solamente un instante. A Garza hay que pararlo de otra manera. Y sabe perfectamente el oponente cómo hacerlo. Él sabe cómo tratarlo. El último guerrero tiene que emplear alguna llave de rendición inmediata porque se le puede escapar Garza. Efectivamente y ve nada más como el último guerrero está acribillando a este hombre. Que fue e incursionó en una de las organizaciones más importantes de la Unión Americana. Y vino aquí a México lastimado. Paró como dice Arturo Rivera Pacirri aquí en la Plaza de Toros México. Oiga, ¿qué le pasa al último guerrero? Comió quesadillas y le hicieron daño. ¿Por qué? Anda bailando como chamuco. Y quien le haga caso. ¡Tiló! ¡Ven nada más! ¡Ah! ¡Tarza Boy! ¡Qué bien por Tarza Boy! Y se encuentran Satánico y Garza a bailar un oso, pero sabroso los dos. Efectivamente y hoy Tarza Boy ha trocado los abucheos por aplausos. ¡Qué tornillo enorme con doble giro! Sensacional doctor y eso es algo que para él significa mucho. Hoy puede cambiar su historia con el público. Su relación con el público puede ser mejor. Dos, dos nada más para Garza. Estuvo a punto el Satánico de rendirlo. Eso sería un triunfo histórico para el equipo de los Infernales y para el Consejo Mundial. Pero todavía esto no se acaba. Garza toma aire. El Satánico también es exhaustivo este ataque. Es una batalla por el honor, Arturo Rivera. Y mira nada más cómo se le llevan al trabito. Cuerdas de por medio. Hay cuerdas y se tiene que saber. Ese es un caballero. Así son los de la triple A. Y para que el Satánico no extrañe rigor de batalla. Están dándole. Satánico estuvo mucho tiempo en la triple A. Uno, dos, tres. Había cuerdas de por medio. ¡No! ¡De dónde saca Fesor Rivera, por Dios! ¿Tú le crees a Pepe Casas? ¡Hay cuerdas! Yo sí la creo. Yo sí la creo. ¡No, no! Bueno, el Consejo tiene que recibir ayuda. Están invalidando ese resultado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cuerdas de por medio, doctor. Don Pepe Casas impone la justicia. Usted sabe que es el más justo. Usted lo ha dicho. Efectivamente, pero no le empiecen a inventar San Benito Zúñiga y tú, Rivera, por Dios. Doctor, te prometemos que ahora sí estamos tranquilos. Aquí va Garza. ¡El tornillo de Héctor Garza! ¡Uno, dos, tres! La triple A ganó, a pesar de que eran cuatro del Consejo. A pesar, ¿cuáles cuatro del Consejo, Rivera? Bueno, Tarza Boy, que se unió a sus paisanos de Monterrey. Arriba Monterrey, Nuevo León, sí señor, por un pelado. Ahí está el equipo de Blanco contra el equipo de Blanco contra el equipo de Negro. Están ganando los técnicos sobre los rubros. Los infernales quieren recoger algo de su fama, pero ya no les queda nada, al menos en esta presentación. Ya para este momento, es abucheo total para ellos. Y el aplauso. Y desde luego la popularidad se la llevan, el cariño, la fama y todo eso, los del equipo de Blanco, doctor. Aquí tienen ustedes, amables amigos, algo histórico. Las empresas más importantes. Y el aplausómetro indica que es lo mejor de lo mejor para el Consejo Mundial de Lucha Libre con una presencia sexagenaria. 21 de septiembre de 1933, el arribo de Don Salvador Lutero vive ahí. Y se forma lo que es una vertiente, lo que es un par de aguas para que nazca lo que es la triple A Rivera. Y es impresionante la participación de la gente. Exactamente, bueno, pues se dividen opiniones. La gente del Consejo regaló más boletos. Eso no es cierto, Rivera. Y es lógico, tienen arraigado aquí. Los luchadores del Consejo difícilmente viajan a otros sitios.